Música 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 Las estrellas en el cielo son sólidas de pan Que nos dejan tus sueños para encontrar El camino entero hasta la tierra Donde habita la ilusión Verás que no puedes volar Y que todo lo consigues Verás que no has esperado Hoy te tocaste feliz Verás que no puedes volar Y que tu cuerpo es el viento Porque hoy tú vas a sonreír Hoy te tocaste feliz ¡Vamos! ¡Muchas gracias, Renata! Gracias, Sara ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!